¿Qué tal chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual en esta ocasión lo estoy haciendo ya que los desarrolladores de Monster Infinite acaban de anunciar un evento en el cual vamos a poder ganar un total de 25.000 tokens money. El token money es la cripto principal del Monster Infinite, así que entre todos los que participemos en este evento vamos a recibir 25.000 tokens de esta criptomoneda. Ya que me parece bastante interesante este evento voy a explicarte paso a paso cómo poder participar en él y así poder llevarte una parte de estos tokens. Lo primero que tenemos que hacer es unirnos a este Discord que es el oficial de Monster Infinite. Abajo en la descripción de este vídeo te dejo el enlace, simplemente tienes que pinchar y unirte al servidor. Una vez que nos hemos unido al servidor ya podremos ir a la parte de anuncios y aquí podremos ver el anuncio que acaban de hacer hace apenas unas horas y que va a durar hasta el 31 de octubre del año 2021. Así que no te preocupes que aún tienes bastante tiempo. Aquí podemos ver la información oficial donde nos dicen que están lanzando este evento para todos los fieles seguidores y que se va a repartir una cantidad total de 25.000 tokens. Si nos vamos un momento aquí a Pucoin y buscamos la criptomoneda Money, podemos ver que ahora mismo cuesta alrededor de 2.40 dólares por cada Money. Así que vamos a hacer un simple cálculo con la calculadora. Son 25.000 tokens que van a repartir por 2.4 que vale ahora mismo el Money. Y estos serían unos 60.000 dólares que van a repartir entre todo el mundo que participe en este evento. Así que vamos rápidamente a ver cómo podemos hacer para participar. Lo primero como he dicho antes tenemos que unirnos al Discord oficial de MonsterInfinite, el cual para ello te dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Simplemente tienes que hacerle clic y unirte al servidor. Una vez unidos al servidor tendremos que entrar en esta página de Glean.io, la cual es donde recopilan toda la información de cada usuario para poder participar en el evento. Aquí tendremos que rellenar nuestra información, como por ejemplo nuestro tag de Discord, por eso es obligatorio que estemos en su servidor Discord oficial. Y también nos pedirán nuestra billetera de Metamask, ya que con esto nos harán el pago el 31 de octubre de todos los tokens que nos correspondan. Si aún no tienes una billetera de Metamask o no sabes cómo crear una, aquí arriba te dejo un vídeo donde te lo explico todo paso a paso. Una vez que ya hemos rellenado nuestra información nos aparecerá un check azul de esta forma, diciendo que ya tenemos todo completado y que está todo correcto. Y ya solo nos faltará el tercer paso para poder entrar en el evento. Tendremos que ir al Discord, en el cual ya estaremos unidos en el canal oficial de MonsterInfinite. Y ya lo único que tendremos que hacer es invitar a nuestros amigos a que se unan al servidor. Cuantos más amigos consigamos que se unan al servidor, más tokens recibiremos. Para esto simplemente tendremos que ir aquí arriba donde ponemos esta Infinite, hacemos clic y le hacemos clic aquí donde pone invitar gente. Aquí podremos crear un enlace para enviar a varios de nuestros amigos. O si ya tienen una cuenta en Discord simplemente tendremos que hacer clic en invitar y ya se podrán unir sin ningún problema al servidor. Una vez que hemos hecho esto, nuestros amigos irán uniendo al servidor y ya solo tendremos que esperar a que llegue el 31 de octubre para recibir nuestra recompensa. Como vemos aquí nos explican cómo van a repartir las recompensas y nos ponen un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que en el total de toda la gente que participa en el evento, entre toda esa gente han invitado a 100.000 personas. Aquí nos ponen un ejemplo como si solo hubiera habido 3 participantes, en el cual el participante número 1 ha enviado 50.000 invitaciones a sus amigos, el número 2 30.000 y el 3 20.000. Así que el participante número 1 que ha enviado 50.000 invitaciones se divide entre 100.000 que es el total de todas las invitaciones y se multiplica por 25.000 monies que es el premio total. Por lo tanto el participante número 1 recibiría 12.500 monies, el participante número 2 7.500 y el 3 5.000. Como vemos esto es solo un ejemplo ya que en el evento va a haber mucha más gente, pero con que invitemos mínimo a un amigo ya recibiremos una parte del total de los 25.000 monies. Así que lo único que tienes que hacer es seguir estos pasos e invitar a tus amigos al servidor de Discord de Monsta Infinite y ya simplemente haciendo eso recibirás tus tokens de forma totalmente gratuita. Una vez que recibas tus tokens podrás venderlos, podrás comprar monstas para poder jugar al juego o podrás hacer absolutamente lo que quieras con ellos. Una vez que hayamos hecho todo esto podemos ir aquí en la parte de Leather Board y aquí veremos las invitaciones que ha hecho cada persona. Por ahora como llevamos muy pocas horas estos son el top 15 de personas que han invitado amigos y más adelante se podrá ver la lista completa la cual aún no está habilitada. Sin embargo como podemos ver aquí ya hay 467 personas más que han invitado por lo menos a un amigo, así que todos los 25.000 tokens se repartirán proporcionalmente entre toda esta gente. Así que esto sería todo, te recuerdo los pasos para que los tengas bien claros, lo primero unirte al servidor de Discord, el cual tienes el enlace abajo en este vídeo. En segundo paso rellenar la página donde te piden la información y por último invitar a tus amigos al servidor del Discord oficial de Monsta Infinite. Una vez hecho esto ya solo tendrás que esperar hasta el 31 de octubre y recibir los premios en forma de tokens money. Todos los enlaces los tienes en la descripción del vídeo, así que espero que este evento te sirva y puedas ganar unos cuantos tokens. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!